Informar en cuanto al tema de salud, los problemas que se vienen suscitando actualmente en virtud a un documento que tenemos acá del personal de planta y personal contratado y por quejas también de algunos usuarios asegurados de salud que nos hacen llegar a mi persona como autoridad y a otras autoridades también. Y frente a ello, nosotros, mi persona, los consejeros, el regidor, Tamacho, nos hemos acercado al establecimiento de salud. Querramos o no, hay plata ahí del Estado y como autoridades también nos corresponde fiscalizar, atender, conversar qué es lo que está pasando. En virtud, acá tenemos el informe número 001 CAP2 SI Rajaén Salud 2023. Acá está el informe dirigido al doctor Daúl Zavid Millán Correa, director de la red asistencial de trabajadores CAP2 San Ignacio. Informo uso incorrecto del bien público. En este informe, ellos se aprecia que hay seis veces que se ha hecho uso de la ambulancia, según para gestión, ¿no? Algo que debe justificarse la directora que está ahora encargada, debe justificar en su momento. Desde el 7 de marzo hasta el 5 de abril se ha hecho uso de la ambulancia para viajar a Jaén, ¿no? Seis veces. ¿Quién usó este vehículo que realmente de los asegurados, consejera? Sí. Según este informe, la que viene usando este uso de la ambulancia para hacer gestiones es la directora. La actual directora, Charito Cachay Chávez, ¿no? Bueno, en virtud a este informe que lo firman, los trabajadores de salud San Ignacio, como podrán constatar, ahí están las firmas de los trabajadores, ¿no? Donde ellos confirman, pues, que se está haciendo el mal uso de este bien. Consejera, frente a esta manera irregular, digámoslo así, del uso de los bienes, ¿qué implicancias ha traído en contra de los asegurados este mal uso de esta ambulancia? Sí, justamente en este informe se aprecia que ha habido una paciente, una paciente, ¿no? Sí, asegurada, que ha tenido una cirugía, no una esterectomía, y ella necesitaba, porque estaba, este, tenía una infección y necesitaba ser trasladada, a ser vista por un especialista. Así. ¿Y ese día no estaba la ambulancia? Ese día no estaba la ambulancia. ¿Dónde estaba? Se supone que estaba en Jaén. ¿Con la directora? Estaba con la directora haciendo gestiones, ¿no? Y no estaba la ambulancia. Y gracias a Dios, la paciente ha tenido su esposo su movilidad y se ha ido con movilidad particular. Tampoco ha podido irse con un personal de salud, ¿no? Y eso es grave.